¡Hola Perú! ¡Y lo gozamos! ¡Siempre con la humildad! ¡Recordar es volver a vivir! ¡Y esta es la orquesta! ¡Nueva, nueva sensación! ¡Sabor! ¡No te equivoques! ¡Purita calidad! ¡Ese es vacío! ¡Ese es vacío! ¡Ese es vacío! ¡Lloro mi suerte! ¡Sufro mis penas! ¡Por ese amor que me ha abandonado! ¡Lloro mi suerte! ¡Sufro mis penas! ¡Por ese amor que me ha abandonado! ¡Aparenta felicidad! ¡Por qué tú no lo eres! ¡Con ese hombre que ahora tienes! ¡Ese borracho! ¡Mujeriego! ¡Ese cachudo! ¡Aparenta felicidad! ¡Por qué tú no lo eres! ¡Con ese hombre que ahora tienes! ¡Ese borracho! ¡Mujeriego! ¡Ese cachudo! ¡Que ahora tienes! ¡Ese cachudo! ¡Que ahora tienes! ¡No te equivoques! ¡La felicidad! ¡Por qué sé que tú no lo eres, mi amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós! ¡Ya no sufras! ¡Ya no llores! ¡Por esta mala mujer! ¡Porque la vida continúa! ¡Por ellas, aunque mal pañen! ¡Por eso digo! ¡Salud! ¡Pásame la cerveza! ¡Gyoror admota! ¡PCRUBU! ¡OMBRE! ¡Y ahora en mi suerte! ¡Y sufro mis penas! ¡Por ese amor que me abran, don! ¡Y antes, cabrículo! ¡Y ahora en mi suerte! Sufro mis penas, por ese amor que me aguanto tanto Aparenta felicidad, porque tú no lo eres Con ese hombre que ahora tienes, ese borracho, mujeriego Ese cachudo que ahora tienes Aparenta felicidad, porque tú no lo eres Con ese hombre que ahora tienes, ese borracho, mujeriego Ese cachudo que ahora tienes Ese cachudo que ahora tienes Música Para todas las mujeres acahueteras Así como tú Cuanto su hambre sufre En la vida Brindaremos Gozaremos Por todo Tocna Música Por mentirosas te he dejado Y por celosa te he dejado Y por venganza te has metido Con ese hombre que ahora tienes Por mentirosas te he dejado Y por celosa te he dejado Y por venganza te has metido Con ese hombre que ahora tienes Música Por mentirosas te he dejado Por mentirosas te he dejado Y por celosa te he dejado Y por venganza te has metido Con ese hombre que ahora tienes Por mentirosas te he dejado Y por celosa te he dejado Y por celosa te he dejado Y por venganza te has metido Con ese hombre que ahora tienes Música Así lo dejamos y lo bailamos Música Lo bailas, lo bailas, lo bailas Lo gozas, lo gozas, lo gozas Para todas las chiquillas solteras Música Música Bailaremos Gozaremos Bailaremos Música Que lindo tocan mis amigos De la orquesta Y como se goza De las 36 cuerdas Milagritos Milagritos Áchale Música Y el casito Música El suave Música Vamos Vamos bailando Esto Mueve la calita Esto Vamos bailando Esto Muevelo Así Música 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 Música